¿Qué es la medicina de la Universidad Veracruz? Extrañarán a su compañera Valeria Cruz Merel, tenía 22 años de edad y estudiaba medicina en la Universidad Veracruzana, en el campus de Ciudad Mendoza. La madrugada de ayer sus compañeros se despidieron ella. Siempre te recordaremos, escribieron sus compañeros en un letrero pegado en la entrada de la Facultad de Medicina. Rosas blancas, fotografías y decenas de veladoras también fueron colocadas en su honor. Para sus amigos de universidad, Valeria fue la joven a quien le gustaba el sushi, y escuchaba a los grupos Coldplay y Maroon 5. También disfrutaba viajar con amigos por distintas ciudades del país como Cancún, San Luis Potosí y Oaxaca. Era fanática del fútbol americano y resultó varias veces campeona con su equipo, las Wildcats en el tochito bandera. Durante la madrugada de ayer a puerta cerrada, familiares, maestros, compañeros y amigos le hicieron un homenaje con un pase de lista. También acudieron funcionarios y políticos. Vale, como le decían, tuvo que salir de Minatitlan para cursar sus estudios de medicina. Buscaba seguir los pasos de su madre, quien en 2016 también fue víctima de la violencia en esa ciudad. Ayer por la mañana el cuerpo de Valeria permaneció en el castillo de Aucario León donde familiares la velaron. Después el cortejo partió rumbo a la ciudad de Minatitlan, lugar de su nacimiento, y es... ¡Suscríbete al canal!